Vamos a iniciar con la unidad número 3. Después de la carátula, recuerde que usted la carátula ya lo tiene que haber elaborado, ¿sí? Después de la carátula, señores estudiantes, van a realizar el siguiente organizador gráfico. Los contenidos programáticos para la unidad número 3 son los siguientes. Son los documentos no negociables y no negociables. Tenemos el IVA y la factura. Dentro de la factura, vamos, señores estudiantes, a ver algunos temas que le acompañan a ella. ¿Qué son? El descuento, el porciento también. Pero en esta parte de la factura, vamos ya a la parte práctica, ¿sí? Vamos a entrar ya a la parte práctica. Obviamente, las facturas yo le de enviar para que usted solo imprima, para que todos tengamos el mismo formato y puedan entender los ejercicios que se elaborarán en clase. Por favor, para esta actividad va a tener 10 minutos. Una hoja nueva no me hará junto las líneas o los cuadros. Deje un espacio correspondiente que se vea bonito el organizador gráfico de los contenidos programáticos, ¿no? Entonces, por favor, comience a trabajar en este momento. Tiene 10 minutos para esta actividad. Gracias. 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 Que esté bien realizado, ¿no? Todavía falta cinco minutos para que todos estén hasta ahí e iniciamos con la, con el primer organizador gráfico, documentos negociables y no negociables. Gracias. 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 Muy bien. Captúrenle, por favor, señores estudiantes. Captúrenle la imagen a aquellos estudiantes que no, que no copiaron. Muy bien. Vamos a iniciar. Ponemos atención, señores estudiantes, no va a copiar nada, solo me va a poner atención. En nuestra unidad tres, entonces, iniciamos con los documentos, negociables, no negociables. Pregavia estudiantes, no negociables. ¿No? No. No. Y, mira con el tiempo. Iniciamos con los negociables. La característica de estos documentos negociables son aquellos que tienen un valor financiero ¿Sí? El documento negociable también tiene también tiene importancia jurídica ¿Sí? Estos documentos se pueden comprar y vender o transferir Dentro de este grupo tenemos aquí nomás tenemos al el cheque punto y coma punto y coma letra de cambio etcétera como usted está en octavo usted va a aprender estos tres cómo funciona ¿Sí? Claro que hay otros documentos más como ahí tenemos los bonos los certificados de depósito las acciones entre otros pero usted para iniciar va a conocer de estos tres ¿Sí? Aquí también influye cálculo interés del interés simple cálculo del interés simple ya tenemos en nuestra otra sección los no negociables como su nombre lo indica no negociables son aquellos que no se pueden negociar o más ni transferir ¿Sí? sirven de respaldo para las operaciones comerciales recordarán que al momento que yo le menciono operaciones le estoy mencionando compra y venta comerciales ¿No? Entre estos tenemos a la factura un tricoma el recibo un tricoma el cárdex un tricoma aquí también le tenemos la guía la guía de revisión etcétera entre otros ¿Sí? Entonces señores estudiantes como usted observa la diferencia de estos dos tipos de documentos es grande ¿Sí? Porque mientras tanto que los primeros nos ayudan a negociar y tienen un valor financiero los segundos solo nos ayudan para respaldar las compras y ventas comerciales atender a men a la pizarra no copiar a usted se dedica a copiar por adelantarse no va a entender ¿Sí? Recuerde que cada unidad vamos avanzando más y voy componiendo colocando conceptos más un poquito más complejos por eso yo necesito que usted atiende si usted no alcanza a copiar ya le he mencionado usted abre el canal de la institución con la fecha de hoy y va a encontrar el convencional gráfico atiende entonces como les decía señores estudiantes los documentos negociables son sus sus cinco puntos más importantes tienen un valor financiero una importancia jurídica al momento que yo menciono jurídico es tiene un régimen de leyes y normas que si no se cumple se puede actuar legalmente se puede comprar vender o transferir ¿Sí? dentro de estos tenemos el cheque pagaré la letra de cambio de estos documentos que usted va a aprender en esta unidad también le vamos a mezclar con el cálculo del interés simple el interés simple que usted aprendió un poco en séptimo pero que el día en esta unidad lo vamos a reforzar y los no negociables que se pueden negociar no se pueden negociar ni transferir a nadie estos documentos solo nos permiten como respaldo en las operaciones comerciales y los más comunes tenemos la factura el recibo el carnet la guía de remisión tenemos los contratos de arriendo tenemos el contrato de trabajo entre otros que no se pueden comprar ni vender ¿No? que hemos de ver hasta ahí por favor capture la pantalla me pone atención lección en clase a los siguientes estudiantes capture la pantalla le voy a dar unos dos minutos tres minutos para que capture recuerde que puede observar el video en el canal de la institución muy bien atentos por favor iniciamos señorita Tifan Luisa mencióneme cuáles son los documentos negociables que usted va a aprender en esta unidad ya el cheque pagaré la letra de cambio ya muy bien señor Chas y Luisa sí cuáles son los documentos que no se pueden vender la factura el recibo el cardex vamos vamos prendiendo la la cámara señorita Valencia dígame dos puntos importantes de los documentos negociados provee poder repetir es que se le cortó o bueno claro mencióneme dos puntos importantes de los documentos negociados la jurídica pero léame todo el punto importante también tiene importancia jurídica ya otra vender se puede comprar vender o transferir ya excelente señor colmenares dígame un punto importante de los documentos no negociables por ejemplo una factura no se puede vender porque está a nombre de una persona específica ya señor colmenares recuerde que la respuesta está en el organizador gráfico no se olvidará sin embargo si está bien ya muy bien señores estudiantes por favor comience en este momento a copiar no se puede vender